Vamos a contar la historia de Tessa. Para esta joven, bañarse, nadar, incluso llorar o sudar es un peligro para su cuerpo. El agua es su principal enemigo. En el mundo existen más de 7000 enfermedades extrañas. La de Tessa Hansen es una de ellas. Es alérgica al agua. Tengo síntomas como crampo de estómago y crampo intestinal, problemas con la lengua y dentro de mi boca. Apareció a los 8 años y pensaron que eran los cabones o las cremas, hasta que finalmente se la descubrieron. Estoy alérgica a mi saliva, así que tengo problemas con mantener la lengua de boca, tengo hives en mi boca, mi lengua es usualmente muy itchy y tiene muchos cortes y problemas. Hoy a sus 24 años, Tessa sube videos a Instagram para explicar lo complicado que es vivir con esta alergia. Ella no puede sudar, ni mojarse bajo la lluvia, tampoco meterse a una piscina porque de inmediato le salen llagas, salpullidos o erupciones. Siente como si tallaran su piel con una lija, así que llorar tampoco es una opción. Sus lágrimas son también enemigas. Tessa tampoco puede comer frutas que contengan demasiada agua y hasta la sangre de una herida puede jugar en su contra. No se diga bañarse, solo puede hacerlo cada dos meses. Cuando me subo, es una experiencia muy dolorosa y intento estar solo bajo el agua por aproximadamente 5 a 7 minutos. Yo brush my teeth every single day, twice a day, y se da un poco, 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 se da un poco. 60% del cuerpo humano contiene agua y ese líquido interior no es el problema para Tessa. Es la reacción que le desencadena el agua del exterior, independientemente de su pureza, temperatura o cantidad de sales que contenga. La calidad de vida en las enfermedades alérgicas, cuando están sin tratamiento, limita en todos sentidos un paciente que tiene algún medicamento, pues va a limitar su tratamiento cuando hay enfermedades graves. Tessa toma una leche especial para no desencadenar los efectos de su alergia y consume nueve pastillas diarias. Ella ya está consciente que tendrá que sobrellevar esta condición de por vida. Edgar Galicia, Fuerza Informativa Azteca.